Yo quiero ser feliz, pero cerca de ti, porque si no es así yo me muero Yo no quiero sufrir, no vayas a partir, no te vayas a ir, te lo ruego Las cosas se pierden si uno no las cuida, pero si son buenas no se duele más Yo casi te pierdo por tonto mi vida, pero a tiempo logre recapacitar No intentes dejarme porque a mí el mundo se me acaba sin ti, comprende No se puede vivir sin alguien que uno lo haga feliz